En los Estados Unidos, los llamados baby boomers, personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el año 1964, están impulsando un aumento en el número de procedimientos de cirugía estética. El año pasado se realizaron 50,000 procedimientos más en personas entre 55 y 75 años que durante el año anterior, según la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos. El dermatólogo y cirujano estético Dr. Jason Emmer tiene su clínica de Sunset Boulevard en West Hollywood y ha notado un crecimiento en la demanda de botox, rellenos, trasplantes de cabello, aumento de labios, liposucción y aumento de senos y gran parte del incremento proviene de pacientes mayores. Quieren hacer más tratamientos con frecuencia que aumentan su autoestima, como mejorar no solo la test, sino también el estiramiento de la piel, mejorar las líneas finas, darles más brillo para poder salir si no están en una relación o verse mejor para sus seres queridos. El Dr. Emmer atiende utilizando procedimientos no invasivos para suavizar las líneas de la cara que son especialmente populares, como lo dijo un conductor de 65 años que está en la clínica para recibir algunas inyecciones. Me siento joven porque hago ejercicio, voy al gimnasio, nado, ya sabes, camino. Me gusta estar en buena forma y estoy en buena forma a mi edad, pero veo algunas arrugas por la mañana. No me gusta eso, así que por eso vine aquí a hacer el botox. Antes no siempre han visto los procedimientos cosméticos como una opción, pero esto ha cambiado para la generación de los baby boomers. Parece ahora una apuesta al día generacional. Las presiones de los medios sociales y la vida moderna también juegan un papel importante. Sabes que es muy interesante porque las fotos selfies han creado una especie de gran conciencia de las características propias de cada uno. Puede que hayan tenido pequeñas cosas que no les gustaban, pero en cada foto lo ven y cada vez que ven que están tratando de cambiar el ángulo y tratar de encontrar su lado, bueno. Los últimos datos de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos muestran que en 2018 se realizaron 17,7 millones de procedimientos cosméticos en los Estados Unidos, incluyendo 1,8 millones de procedimientos quirúrgicos. La sociedad dice que esto representa un 2% más de procedimientos que en 2017 y un 163% más que en el año 2000. Muchos de los procedimientos son ahora más seguros y menos dolorosos que nunca. Pero la cirugía estética no es para todos. Se recomienda a los posibles pacientes que busquen un especialista certificado y que escuchen atentamente cualquier consejo médico que reciban. Ana Vigarcia, Sociedad Prez.